Los daños causados por el ciclón Freddy en Malawi y Mozambique continúan aumentando. Ya son más de 100 los muertos por los devastadores vientos que han azotado a los dos países africanos en los últimos días. La mayoría de las víctimas se concentran en Malawi, donde al menos 99 personas ya han perdido la vida y cientos han resultado heridas. Se declaró estado de desastre en el sur del país, incluida la capital económica Blantyre. Freddy, un poderoso ciclón que podría convertirse en el de mayor duración registrado, azotó Mozambique durante el fin de semana y barrio Malawi el lunes por la mañana. La Organización Meteorológica Mundial dijo que el fenómeno se formó en el noreste de Australia a principios de febrero. Antes de azotar Mozambique y Malawi, el ciclón Freddy atravesó todo el sur del Océano Índico y azotó hace dos semanas Madagascar, donde causó 10 muertos. Adiós. 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 Adiós.